Hoy en Cocina Fresca vamos a preparar lasaña de pollo búfalo. Los ingredientes son pasta para lasaña, pechugas de pollo, aceite de oliva, agua, queso mozarella, queso gorgonzola, queso parmesano rallado, sal, cebolla en polvo, ajo en polvo, orégano. Comencemos. En una olla vierte agua y pon a cocer las pechugas. Retíralas y desmenuza. Agrega sal, ajo en polvo, orégano, cebolla en polvo y mezcla. En una olla coloca agua y aceite de oliva. Agrega la pasta y deja cocer. Retira del fuego. Continuemos con la salsa blanca. Los ingredientes son crema, huevo batido, aderezo ranch, queso ricota, aderezo de queso azul, queso gorgonzola, cebolla en polvo, pimienta negra molida. En una olla a fuego bajo, agrega queso gorgonzola, aderezo ranch, queso ricota, aderezo de queso azul, huevo batido, crema, pimienta negra molida, cebolla en polvo, mezcla y reserva. Los ingredientes para la salsa roja son aceite de oliva, salsa de tomate, salsa picante, cebolla en polvo, pimienta negra, orégano, ajo en polvo. En un sartén a fuego bajo, calienta aceite de oliva. Incorpora salsa de tomate, salsa picante, pimienta negra, ajo en polvo, cebolla en polvo, orégano, mezcla y añade el pollo desmenuzado. En un refractario, agrega la mezcla de pollo con salsa roja. Coloca las láminas de pasta. Vierte salsa blanca y espolvorea queso parmesano, queso mozzarella y queso gorgonzola. Repite el procedimiento hasta llenar el refractario. Hornea por 30 minutos a 180 grados. Espera a que se enfríe y sirve. ¡Buen provecho! En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. Suscríbete. Y compre en Walmart.com.mx